Hice muy buenas compras Ahorita les voy a mostrar todo lo que compré Hola divas, aquí tengo mi super compra de esta mañana Compré 4 ties Y usé 4 cupones Cada tie me salió a 1.99 Compré 5 suavitel Está la oferta en 9 Compré 9 terrestres entre 3 extra bucks O pagué como 1.25 por cada suavitel Compré el colgate, 2 de colgate El enjuague y 2 pastas Saliéndome 1 dólar cada uno Usé también 2 y 2 cupones Y la crema, no este es el body wash de Nivea Usé 3 cupones Hay una promoción, gastas Tienes que gastar 10 Te dan 3 extra bucks Casi te viene saliendo 1 dólar Por este y es el tamaño grande Y los L'Oreales vienen saliendo como en 79 centavos Y el Scott El jabón Scott Aquí están mis extra bucks Que agarren 2 dólares por la pasta 3 dólares por la crema Nivea Otros 2 dólares por el enjuague Otros 3 dólares por el suavitel Y 5 dólares por el Scott Entonces ya sacando todo el final con mis extra bucks Me vine pagando 25 dólares por todo esto Que es un excelente precio Porque ya ocupaba el papel Este body wash está súper bien Porque es caro Las pastas, siempre me gusta tener pastas Enjuagues Porque viene, tengo mucha visita Entonces me gusta tener todo en un baño Listo para la visita El suavitel Siempre uno está lavando Aquí lavamos todos los días Son puros productos necesarios A muy buen precio O si pueden aprovechar este especial Háganla Muy buena especial Si tienes alguna pregunta Déjame tus comentarios Sugerencias Y recuerden Que poniendo como Diva Ahorramos más